Sé que la jarra está medio llena, pero estoy empezando a verla medio vacía. ¡Ay! ¡No logro entenderlo! Entre mi plan de negocios y mi ingrediente secreto, esta limonada debería ser un gran éxito. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Hola, nenas superpoderosas! Pero, princesa, ¿qué estás haciendo aquí? Voy a construir un nuevo tobogán de agua con el pavimentador millonario de princesa. Pavimentador millonario, las casas se van y... ¡el tobogán llega! Sí, la mejor parte es que, al igual que esta linda princesita, funciona gracias al maravilloso dinero. ¡Venga, trabaja tu equipo de dinero! ¡Que comience la destrucción! ¡Hora de hacer que tus planes se congelen! Creo que no contaba con eso. ¡Ah! ¡Bien! Pero volveré mañana con otro pavimentador millonario. Porque soy tan rica que puedo hacer todo lo que quiera. ¡Equipo del dinero! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo soportar a princesa! Hermana, bombón, relájate. Puedes congelar su pavimentador mañana. ¡No lo ven! ¡Tiene tanto dinero que va a volver una y otra vez! ¡Nunca podremos detenerla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una notificación de la app de la bolsa! ¡Ah! ¡Oh, hermana! ¡Desearía ver la expresión de princesa en este momento! ¡Ah! 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 Como sea, esperaba que me dejaran quedarme aquí por un tiempo. ¿Dónde están tus padres? Papi dijo que debía pasar desapercibida. Lo que sea que eso signifique. ¡No puedes quedarte ahí! ¡Aléjate de la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Estaré bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No voy a estar bien! ¡Estoy desesperada! ¡No tengo nada! ¡Nada! ¡Nada! El punto es que perderlo todo me hizo darme cuenta de lo mala que he sido con ustedes, chicas, y... Lo lamento. Bueno, dije lo que debía decir. Hay un charco por allá que se ve cómodo. Princesa, espera. Puedes quedarte. ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Ay! ¡Gracias, gracias, gracias! Lleva esto al cuarto cuando puedas, ¿quieres? ¡Gracias! Sirviente, tengo hambre. Quiero que me prepares un sándwich croquet, madame. ¡Vamos! ¡Chap, chap! ¡Popón! ¿En qué nos metiste? Princesa es la peor. Siempre ha sido la peor y siempre será la peor. No, estoy de acuerdo. Con esfuerzo sé que puedo enseñarla a ser una buena persona. Seis horas después. Este es el peor sándwich croquet, madame de la vida. Ay, nunca será una buena persona. Bombón, termina ya con esto. Has intentado entrenarla por seis horas. Muy bien, hagámoslo otra vez. Digamos que es el cumple de Burbuja. ¿Lo es? Uy, repito, Burbuja, realmente no es tu cumpleaños. Solamente fingimos. ¡Gracias! ¡Gracias!